La entrevista de hechos AM correspondiente a este día, a este día ya jueves, jueves que estamos avanzando, estamos muy cerca de la noche buena. Esta mañana vamos a hablar precisamente de las emergencias que se generan en esta época del año y del trabajo que hace el cuerpo de bomberos en estos días. Así que vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. A pesar de que aún no hemos llegado a los días culmen de la Navidad y el fin de año, las autoridades reportan ya una persona fallecida y 36 quemados por una manipulación inadecuada de productos pirotécnicos. El fallecido era un hombre de 50 años a quien le estalló un mortero. Entre los quemados se reportan 20 menores de edad. Respecto a la venta de pólvora, el cuerpo de bomberos asegura que en el Gran San Salvador este año existe un registro de 18 puestos autorizados, mientras que en años anteriores ha sido de 60. El director de bomberos, Mayor Joaquín Parada, sostiene que no cumplir con las medidas establecidas para el uso de productos pirotécnicos puede desencadenar más tragedias. Significa que o están instalando ventas colectivas de manera irregular, porque no han sido avaladas técnicamente por el cuerpo de bomberos, o pensaríamos que no se va a permitir, por parte de las municipalidades, las ventas colectivas. En este mismo tema, las autoridades advierten que en el Parque Centenario le están vendiendo pólvora ilegal a los niños. Según las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud envió a un equipo de adultos y a otro de menores de edad a comprar cohetes al referido parque, haciéndose pasar por compradores interesados en pólvora prohibida, y sostiene que los comerciantes no quisieron venderle a los adultos, pero sí a los niños. Si los salvadoreños desean interponer una denuncia por la venta de pólvora ilegal a los niños, niñas y adolescentes, se tiene que hacer a través del Ministerio de la Defensa, aseguraron en conferencia de prensa las autoridades. Estos y otros temas los estaremos abordando a continuación en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Saludamos al invitado que tenemos esta mañana, el director del Cuerpo de Bomberos, el mayor Joaquín Parada. Mayor, un gusto que nos acompañe aquí en este espacio de Canal 12. Bueno, gracias, muy buenos días, Manuel. Un saludo para todos y para todas. La verdad que es un tema interesante y estamos muy preocupados como instituciones, como autoridades en este campo, porque francamente estamos viendo un aumento desmedido, afectado por uso inapropiado de productos pirotécnicos y algo que nos preocupa sobre maneras es el hecho de que hemos visto detectado un incremento de uso de productos pirotécnicos prohibidos. Definitivamente hay una denuncia puntual de parte del Ministerio de Salud diciendo que en algunas zonas se está vendiendo este producto que está prohibido. ¿Ustedes como un cuerpo de bomberos, hasta dónde llega la capacidad de inspeccionar los puestos de venta o solo le garantizan, por ejemplo, que no vaya a ocurrir algún tipo de emergencia o estar prestos a atender algún posible incendio en estos negocios? Bueno, la Ley Especial de Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia establece que somos siete instituciones, siete áreas, las que tenemos competencia en la operatividad de la ley. En ese sentido, al cuerpo de bomberos le corresponde la parte estrictamente técnica en todos los niveles de la pirotecnia. En el caso de la venta del comercio de productos pirotécnicos, a nosotros nos toca verificar que los lugares donde se instalen ventas de productos pirotécnicos cumplan con las normas de seguridad establecidas para este fin. Estamos hablando de ventas colectivas que en este momento, por cierto, solo son 22, 24, las que han solicitado verificación de los lugares, dentro de eso la Alcaldía Municipal de San Salvador, que son nueve, el resto pues están dirimidas en todo el país. Y ventas individuales, kioscos, hemos inspeccionado una cantidad pequeña en relación a lo que realmente se instala, pero básicamente esa es nuestra competencia. De ahí, el resto, el control del comercio, de la instalación de ventas de cualquier tipo dentro de estos productos pirotécnicos, corresponde a las municipalidades. La ley establece que las municipalidades también deben de velar porque se cumpla con la normativa legal aplicable, en el sentido de que si los lugares no han sido avalados técnicamente por el cuerpo de bomberos, no deberían las municipalidades permitir que se venda pirotécnico. Esto es una situación compleja porque en realidad, y esto a la luz de la verdad, aquí en fin de año, diciembre, bueno, todos dicen 24 o 31, se vende de manera generalizada, en cualquier lado, se aumenta el riesgo. Y ahora la preocupación es que a raíz de esa misma situación que se está dando ya, pues tenemos una gran cantidad de personas reaccionadas. Dentro de ellos, de los 36 reportados por el sistema de salud, 20 son menores de 19 años, ¿verdad? Entonces, esto es preocupante porque son nuestros menores de edad los que están siendo más afectados. Y sí, hay una persona fallecida en una cuetería. Quiero decirles con toda claridad de que la mayor cantidad de incidencia de lesionados por pirotécnicos se da en el uso final, ¿verdad? En la fabricación se dan los casos más graves, porque tuvimos una explosión el 13 de noviembre y falleció una persona de 50 años y salieron tres menores de edad lesionados. Pero esto es más grave, por la gravedad de las lesiones. Pero sin embargo, la incidencia de mayor afectación se da en el uso final. Lo que significa de que nuestra población, y lo decimos de esa manera, nuestra población no está acatando las disposiciones de ley y no está haciendo el eco que nosotros esperamos con nuestros diferentes llamados y campañas a la sensibilización, a la concientización de que no hay producto pirotécnico seguro. Todos tienen pólvora y todos tienen riesgo. Exactamente. Bueno, de hecho, tengo yo el nombre acá de la persona fallecida durante esta emergencia que ustedes atendieron. Jesús Hernández, de 50 años, fue quien murió el 14 de noviembre durante la explosión de una cohetería clandestina ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte. Esto nos lleva a mayor a preguntar sobre el tema de las coheterías clandestinas. ¿Qué cantidad ustedes consideran o tienen, digamos, una idea de que están funcionando en el país? Porque de pronto hay unas coheterías que están autorizadas para la fabricación de este tipo de productos y ellos seguramente cumplen con todas las regulaciones por el hecho de estar autorizadas. Pero, ¿qué pasa con aquellos lugares artesanales donde, incluso en zonas residenciales, ya hemos visto emergencias, donde en una zona residencial se están fabricando cohetes? Sí. Realmente es una situación bien complicada porque nosotros solo hemos certificado siete coheterías a nivel nacional, que entendemos que tienen sus permisos extendidos por el Ministerio de la Defensa Nacional. En un momento determinado tuvimos un registro que no era el 100% de todo lo que había, pero sí llegamos a detectar casi 300 coheterías a nivel nacional. Esto fue allá por el año 2000, más o menos. Sin embargo, después la normativa ha cambiado y en este momento no se tiene ese registro, ni el Ministerio de Defensa, que es la autoridad administrativa, ni el cuerpo de bomberos, no entiendo que ni la policía, ¿verdad? Pero sí, la realidad es que se fabrica a nivel general, principalmente en los municipios de San Salvador, Ciudad Delgado, donde hay una incidencia importantísima, Cajutepeque, incluso Chalatenango y algunos otros lugares, ¿verdad? Pero ahí es donde se concentra la mayor cantidad de fabricación ilegal y clandestina de productos pirotécnicos, ¿verdad? Por supuesto que los lugares que nosotros hemos avalado cumplen con la normativa de seguridad establecida para este fin. Hay acciones tan sencillas, pero de tanta trascendencia, que si no se cumplen, se detiene los efectos que se tuvo en la cohetería que explotó el día 14 de noviembre. Vaya, por ejemplo, la mayor cantidad de incidencia de accidentes en la fabricación de pirotécnicos será cuando están manipulando la pólvora, cuando están la mezcla. Muchas veces lo hacen casi con la mano en los lugares. Entonces, nosotros generamos una chispa por la energía estática acumulada en nuestro cuerpo. Esta chispa ha generado muchísimos accidentes porque hacemos una chispa imperceptible para nosotros, no la sentimos ni la vemos, pero si está en contacto con pólvora, ahí tenemos una explosión. Este es inicio. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, pero ahí volvemos al tema de las municipalidades. Las municipalidades tienen mayor control y deben tener mayor control sobre sus territorios, ¿verdad? No deben permitir. Se pueden hacer perfectamente las coordinaciones con la autoridad competente, que es el Ministerio de Defensa, Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Bomberos, o el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, que también tenemos competencia en este tema, para proceder de acuerdo a la ley y hacer los decomisos del caso. Esta ley está llamada, está determinada para que las personas puedan legalizarse. Por supuesto que tienen que cumplir con la normativa de seguridad aplicable, pero da facilidades para legalizarse dentro de lo normal para esta actividad. Pero uno se pregunta también, Mayor, ¿cómo es posible que se venda los elementos para fabricar productos pirotécnicos, considerando el peligro que estos representan? Y que en manos, como se decía, de gente que tal vez es inexperta manejando este tipo de productos, o que tal vez trabajaron alguna vez en determinado momento en alguna cuetería y luego montan su propio negocio, y que en una situación como lo que usted decía, una chispa que se genera y que puede ser invisible, puede generar una situación de grandes dimensiones para una comunidad. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí tenemos la ley, la ley establece, de que las materias primas, para accesar a comprar materias primas, tienen que tener la autorización pertinente. Pero la verdad es que se fabrica una gran cantidad de productos pirotécnicos de manera clandestina y ilegal, y nosotros suponemos que esto entra por la frontera, pues, entran de manera clandestina. Por algún punto ciego. Por algún punto ciego o algo así, ¿verdad? Pero la verdad es que se está dando, eso es cierto, y ese es un problema, ¿verdad? Entonces, pero repito, aquí tenemos que articularnos todos. No estamos en contra de nadie, simplemente estamos en pro de que se cumpla con la legalidad, y sabiendo de que el mal uso de productos pirotécnicos, la fabricación clandestina de productos pirotécnicos deja daño, deja muerte, deja destrucción, y principalmente en nuestros niños y niñas, que son los principales afectados en estos días, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hacemos el llamado a la cociencia, pero será una cuestión. De repente hay personas que tienen cerca de su casa una familia que fabrica productos pirotécnicos, por decirlo de esa manera, pero no se denuncia. No se denuncia por no meterse en problemas, dicen, pues no, pero están conviviendo con un riesgo. Hemos tenido explosiones descomunales acá, donde han habido 5 o 7 personas fallecidas, ¿verdad? Entonces, y no solamente de las personas que están fabricando, sino que de los alrededores, porque no hay ningún control, definitivamente, no hay ningún control sobre las personas que fabrican de manera clandestina, productos pirotécnicos de cualquier tipo. Entonces, lo hacen a lo tradicional, en barriles o de cualquier forma, que ponen en riesgo tanto su integridad como los alrededores. Pero, ¿qué tan efectivo ha sido mayor, se me acuerdo yo, cuando se publica siempre el listado de productos que está prohibido fabricarlos y comercializarlos, pero ¿qué tan efectivo ha sido esto? Porque de pronto, si no se tiene control de las fábricas clandestinas, tampoco se tiene control del producto que están fabricando, ¿no? Sí, claro. Mire, realmente nosotros hemos encaminado esto hacia un cambio de cultura, de cultura en cuanto al uso y fabricación de productos pirotécnicos. Y esto lo digo yo con toda propiedad, porque ya tengo 34 años de estar en el cuerpo de bomberos. Y en el año 1999 se lanzó la primera campaña de Navidad sin niños quemados, entonces no había ninguna regulación, había encuetotes de todo tipo, y aquí era un caos esto, ¿verdad? Eso es la realidad ha cambiado, ahora ya hay regulaciones, y de alguna manera, por lo menos, hemos migrado de explosivos a luces, ¿verdad? Ya no se tiene la gran cantidad de personas lesionadas como se tenía antes del 99, ¿verdad? Pero siempre se dan, ¿verdad? Sí hemos tenido alguna efectividad, pero todavía hay muchísimo que hacer. Pero es que usted ve, y aquí nuestros amigos y amigas televidentes, nos ven a cada rato como instituciones individualmente hablando, o como Comisión Intersectoral de Salud, o como Sistema Nacional de Protección Civil, haciendo el llamado, haciendo campañas de sensibilización, pero vemos que nuestra población poco atiende esto. Entonces, y aquí se trata de que todos nos pongamos en sintonía de esto, ¿verdad? Porque al final, miren, los productos pirotécnicos prohibidos son sumamente caros, y así los compra. Realmente le digo que es un tema preocupante, pero también llama la atención el trabajo interinstitucional, porque de pronto si está muy descentralizado el control de este tipo de productos, tiende a darse esto, que usted decía, bueno, que algunas partes no cumplen la responsabilidad que les corresponde, como usted señalaba, con las municipalidades. La pregunta es, ¿le falta al cuerpo de bomberos herramientas para poder trabajar y lidiar con ese problema que es parte del trabajo que ustedes hacen, atender las emergencias que se puedan generar por este tipo de situaciones, o por este tipo de productos? Yo creo que lo que hace falta son unas reformas de ley, que den más dientes, por decirlo de esa manera, sancionatorio, administrativo y penalmente a la ley vigente, ¿verdad? Esto precisamente es el análisis que se concluyó en una reunión que se tuvo el día de ayer con las autoridades que tenemos competencia en este sentido, porque la ley básicamente es regulatoria, básicamente es regulatoria, entonces hay que ir más allá de eso, ¿verdad? Estamos en ese sentido, ¿verdad? Así es que, y esto es como de todas las instituciones que somos parte de esto, porque la ley también establece sanciones a aquellos padres de familia ya en el uso final, a los padres de familia que por su negligencia, por su descuido, sus hijos salgan lesionados con productos pirotécnicos. La ley en sí, la ley de pirotécnico establece sanciones administrativas, pero eso se vincula con el código penario, una persona puede ser perfectamente detenida y ser sometida a un proceso judicial por este descuido, ¿verdad? Y por este resultado, mejor dicho. Entonces, pero sí, la verdad es que sí se está viendo las necesidades de reforma de ley. Mayor, mucha gente dice, no, hay diferentes tipos de productos y hay algunos que son inofensivos, tendemos a mencionar esto cuando se está comprando este tipo de productos y se les va a dar a los niños. Ustedes como bomberos saben de que no hay productos, de hecho usted lo decía, no hay productos que sean inofensivos, todos son peligrosos porque todos contienen pólvora. Efectivamente, mire, eso es comparativamente, como que, diga, tengo un arma calibre 45 y un arma calibre 22, ¿cuál le doy al niño? A la calibre 22, porque, pues sí, es inofensivo. Eso es mentira, si ahí lo que tienen es pólvora, ahí lo que tenemos es pólvora. Mire, que hubo una estrellita, ya hemos tenido antecedentes de una niña fallecida porque estaba quemándose la estrellita, estaba en la parte última, la lanzó sobre un líquido y no era agua, era gasolina, ¿verdad? Esto agarró fuego y la niña se quemó y falleció, ¿verdad? Por la contaminación. Entonces, no hay pólvora inofensiva, no hay pólvora segura. Toda pólvora tiene como finalidad explotar o hacer fuego, fuego bonito, fuego de todos colores, pero fuego que quema, ¿verdad? La ley, la ley de regulación y control de pirotécnicos establece que los menores de edad pueden hacer uso, ellos como tal, de productos pirotécnicos, de acuerdo a esa edad, dice la ley, siempre con la supervisión de los padres. Nosotros como cuerpo de bomberos estamos diciendo que menores de edad no deben de tener contacto con productos pirotécnicos porque son peligrosos, porque son peligrosos. Muchas veces no se sabe medir el nivel de riesgo de un niño de 5, 6, 7 años que va a saber medir el nivel de riesgo con una estrellita, por ejemplo. Para él es un juego, pero esto no es juego, esto es fuego, fuego pirotécnico que quema. De hecho, la gente del hospital de niños, Benjamín Blum, siempre ha mencionado esto. Yo conversaba con un director del hospital hace un tiempo y él me decía, mire, hasta las estrellitas que algunos padres las consideran inofensivas pueden provocar daños que dejan marcada la vida de un niño. Y esto nos lleva siempre, aparte del debate, Mayor, si sería necesario prohibir o establecer tantas regulaciones para que ya mucha gente se desilusione con quemar pólvora en estas festividades. Nosotros lo que sí estábamos analizando el día de ayer precisamente es que la ley tiene que tener más dientes, más régimen sancionatorio, ¿verdad? No solamente las multas administrativas que son pecuniarias, sino que también más allá y trascender para que la fiscalía pueda perseguir un delito. O sea, algunas de estas faltas convertirlas en delitos. ¿Por qué es lo que pasa? La ley solo establece faltas, ¿verdad? Ahorita. Pero hay que trascender, hay que irse a convertirlos en delitos para que la fiscalía pueda perseguirlos como tal y judicializar casos, ¿verdad? No esperar que se tenga el vínculo con el Código Penal, sino que la ley como tal de una vez establezca eso. En eso se está y pues esperamos trabajar precisamente en una propuesta de reforma de ley oportunamente y adecuadamente para que en lo sucesivo, pues, las autoridades competentes tengan más posibilidades de sancionar apropiadamente. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a que continúen con el espacio de la entrevista de Chusayme porque tenemos más que conversar con el director del Cuerpo de Bomberos esta mañana. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Chusayme estamos conversando con el director del Cuerpo de Bomberos y estamos hablando de un tema de muchísima actualidad y de mucho debate en estos días. El uso de la pólvora, la quema de la pólvora durante las festividades de fin de año. Ya hablaban las autoridades de salud de 36 personas con lesiones e incluso ya hay una persona fallecida durante la explosión de una acuatería clandestina. Mayor, ustedes dijeron que iban a hacer una serie de inspecciones a raíz de lo que había pasado con esta acuatería que explotó y donde murió esta persona de 50 años. ¿Tiene usted ya algún dato sobre las inspecciones que hicieron y qué fue lo que encontraron? Bueno, nosotros de acuerdo a las competencias que la ley nos da pues sí hemos verificado los lugares que ya tenemos registrados, ¿verdad? Que como repito son las siete acuaterías, las bodegas, los kioscos y salas de venta que están avaladas técnicamente por bomberos para ver si las condiciones de seguridad bajo las cuales se le dio la certificación pues se mantienen y encontramos que en estos lugares sí, ¿verdad? Básicamente nuestro problema principal como sociedad salvadoreña son estos lugares clandestinos, ¿verdad? que donde nosotros hacemos el llamado a las autoridades locales en este caso a las autoridades municipales para que se tomen cartas en el asunto y se coordine con la primera institución que es la Policía Nacional Civil por supuesto que el Cuerpo de Bomberos hará los acompañamientos técnicos pertinentes para poder verificar si un lugar no está autorizado por la autoridad competente pues básicamente ahí lo que aplica es el decomiso del producto en primera instancia, ¿verdad? y verificar si hay otras violaciones a la ley ¿verdad? como el código penal pero sí en los lugares que nosotros verificamos sí se cumple pero como repito son estos que ya tenemos registro de ellos ¿verdad? Yo creo que ese es un debate en el que va a continuar, Mayor porque creo yo que también hay una situación de arraigo de la población a este tipo de costumbres de quemar pólvora durante las festividades de fin de año de hecho al hablar con los ciudadanos dicen mire, es que es parte de la fiesta la quema de pólvora pero también pensemos en las emergencias que esto trae este tipo de productos son altamente inflamables son altamente dañinos incluso para la salud pero si es que hay muchas partes del mundo en varias partes del mundo bueno, el año nuevo siempre se recibe con pólvora, ¿verdad? casi todas partes del mundo yo no sé, un lugar no se reciba pero de manera controlada, de manera regulada hecho por personas expertas en el tema ¿verdad? aquí en nuestro país tenemos un arraigo como usted dice desde que vinieron los españoles y nos conquistaron y trajeron la pólvora, ¿verdad? entonces se metió el tema de lo pirotécnico y por cierto uno de los próceres era pirotécnico, ¿verdad? uno de los próceres, ahí hemos salido a salir de la información entonces tenemos ese arraigo importante lo que nosotros estamos tratando de que nuestra población acate son las regulaciones para evitar que el riesgo se aumente de lo que ya es en sí como tapos de pirotécnico ¿verdad? vaya, ¿por qué se está usando silbadores? en las estadísticas que está presentando el Ministerio de Salud hay cuatro personas lesionadas por silbadores cuando este silbador fue prohibido hace más de 15 años ¿verdad? tenemos fulminantes todavía en uso todavía tenemos en colonias que muchachos, adolescentes se hacen guerras de silbadores ahí los hemos encontrado ¿verdad? ¿por qué? aquí se trata de que todas autoridades, instituciones como sociedad cumplamos con la normativa legal si es que la ley no es solamente para que el policía o el bombero o el soldado vea que se cumpla el funcionario municipal sino es para que principalmente la población acate y ahí volvemos si se han establecido regulaciones y se han establecido prohibiciones de productos pirotécnicos es por su alto poder que mutila por ejemplo teníamos las bombas de pita todavía hay bombas de pita es una bomba que es verdaderamente grande es más que una granada MS-67 de Cantarito es mucho más potente que eso y cuando se le pone hay mucha gente que le pone arena le pone cualquier otro tipo de elementos y esto se convierte en una granada de alto poder de daño ¿verdad? este los silbadores los silbadores se prohibieron porque eran la principal causa de incendios ¿verdad? por el uso inadecuado se prohibieron los rocas chinos los misils chinos porque se prestan para el mal uso una vez en un evento deportivo una persona agarró una batería de roca chinos y comenzó a lanzarlos a los aficionados ¿verdad? entonces por ese tipo de inclinación a usarlos de manera inapropiada es que se han prohibido entonces pero hacemos llamar a la población que por favor acate no espere la madre de familia el padre de familia que su hijo esté en el hospital con graves lesiones por quemaduras que perfectamente pudo evitar si le hubiera puesto más atención ah primero no darle solamente dinero para que vaya a comprar productos pirotécnicos y quedarse echando los tragos para decirlo de manera así clara y coloquial ¿verdad? segundo no estar supervisando si acaso por lo menos deber supervisarlo para orientar lo que lo haga adecuadamente aunque nosotros decimos son los padres de familia que han decidido usar pirotécnicos para la festividad de navidad y año nuevo bueno que ellos los usen directamente y que sus hijos solo vean los efectos para que de esta manera pues sean parte de la fiesta pero que no los exponga porque es triste estas curaciones por quemaduras pirotécnicos que generalmente son profundas son dolorosas para los niños y ahí vemos a los padres a la madre de familia principalmente llorando con su hijo arrepintiéndose de haberlos adosor exactamente yo creo que también es una cuestión de responsabilidad mayor de parte de las personas adultas en este caso porque creo que es preferible que el niño llore porque se le negó la compra de un producto de estos a que llore porque como se dice tenga una quemadura profunda que lo va a dejar marcado para toda la vida entonces son situaciones en las que creo yo que se tiene que poner en una balanza en estos días definitivamente y aquí hay una comparación si yo como padre de familia por mi negligencia le di un dinero a mi hijo o hija menor de edad y este se quema este se quema ¿de quién es la culpa? ¿es mía? ¿o es del bombero? ¿es del policía? ¿es de las autoridades competentes? no es mi culpa es mi culpa porque yo construí las condiciones para que esto se diera ¿verdad? después buscamos culpables ¿verdad? pero en realidad en este sentido estamos todos estamos todos y todas comprometidos y debemos de estar hay que recordar y ahí en la introducción se decía ¿qué es el origen de la fiesta de Navidad y Año Nuevo? en Navidad celebramos la Natividad del Señor indistintamente de que uno piensa que nació en otra fecha pero no estamos celebrando la fecha de nacimiento sino que estamos celebrando la fecha del nacimiento estamos celebrando en sí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debería ser más religioso pensando en eso ponernos en las manos de Dios y el fin de año pues el fin de año es decir la garabía pero debe hacerse con moderación con mucho cuidado porque aquí no solamente son los pirotécnicos está por ejemplo el uso casi desmedido de sistemas eléctricos se conectan luces y otro tipo de aparatos de alta demanda de manera generalizada y alta que genera un riesgo alto de cortocircuito y esto ha provocado muchos incendios se cocina mucho hay muchos niños que salen quemados por líquidos calientes porque la madre y el padre a lo mejor combinando la cocina tomando sus vinos sus tragos ahí pues no se percata que el niño llega y se acerca también este factor de riesgo entonces nosotros estamos haciendo el llamado y aprovechando este momento Manuel y gracias por el espacio para hacer llamado a la conciencia a nuestra sociedad a nuestros padres y madres de familia de que tenemos que tener especial cuidado y no convertir estas fiestas que son de alegría que son de esperanza que son de paz que son familiares en una desgracia para nuestras familias para nuestros hijos principalmente exactamente Mayor a lo largo de este 2017 hemos visto una cantidad importante de incendios creo yo que uno de los que queda marcado en ese año es el que ocurrió en el Ministerio de Hacienda allá por el mes de julio ustedes hicieron las inspecciones a las diferentes entidades públicas para verificar que cumplieran con toda la normativa de poder digamos atender una emergencia de este tipo o garantizar que el personal pueda salir en determinado momento al generarse una situación como la que se dio ahí en la torre del Ministerio de Hacienda Sí, efectivamente incluso hubo una instrucción específica y puntual del señor Presidente de la República para que verificáramos principalmente los sitios los lugares estatales sobre las medidas de seguridad y las condiciones de riesgo que se tenía y sí hicimos y hemos hecho muchas inspecciones todavía tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido y hubo una altísima demanda no solamente de instituciones del Estado sino que privados para que se les verifiquen sus condiciones de riesgo y hemos encontrado que lamentablemente la mayoría de edificios la mayoría de lugares no cumple con requisitos tan elementales como es sacar a su personal de una situación de riesgo a una situación segura en el sentido de que no tienen escaleras de emergencia la mayoría públicos y privados no tienen escaleras de emergencia en el caso de los públicos hay que hacer inversión en este sentido de que destinar recursos y también los privados pues les hacemos el llamado de que esto no es un gasto es una inversión en salvar vidas dentro de otros factores de riesgo que se encontraron hemos encontrado que muchas de las personas que trabajan en lugares públicos y privados se resisten a las capacitaciones a conocer sobre los riesgos lo ven como una pérdida de tiempo lamentablemente pero cuando tenemos una situación que apremia y que necesitamos salvar nuestra vida ahí nos acordamos y empezamos a echar la culpa a todo el mundo de que no nos han instruido que no nos han capacitado pero cuando nos llaman a la capacitación no vamos entonces nosotros continuamos en ese esfuerzo haciendo las recomendaciones bueno verificando los riesgos que se tienen recomendando lo pertinente para que se hagan las acciones correspondientes sabemos que bueno un edificio de 8 o 9 niveles construir una escalera de emergencia pues va a implicar un costo importante pero hay que recordar que es para salvar vidas es para salvar vidas del personal que está trabajando en un lugar determinado así que se toma esa experiencia como punto de partida del Ministerio de Hacienda para cambiar la realidad del manejo del riesgo en nuestro país pero que tan preparado está el cuerpo de bomberos porque también se pone la mirada sobre ustedes como entidad de socorro considerando también cabezas ilimitantes en cuanto a personal en cuanto a equipo que tan preparado está el cuerpo de bomberos para atender este tipo de emergencias tan grandes bueno tomando como base siempre y como la muestra principal del Ministerio de Hacienda nuestro personal del cuerpo de bomberos demostró que técnicamente tiene la preparación y las condiciones apropiadas para garantizar el trabajo efectivo en una situación de riesgo como ese incendio complejo del Ministerio de Hacienda y tenemos el antecedente de un incendio que se dio en el año 2015 en un centro comercial importante en Santa Elena que también se actuó muy efectivamente entonces en cuanto a nuestra preparación técnica pues no cabe duda tenemos personal capacitado de acuerdo a la demanda de la población de acuerdo a las necesidades pero si estamos haciendo esfuerzos por ejemplo en la compra de motobombas que las que tenemos en este momento prácticamente ya vencido en su vida útil hay que hacer inversiones altas en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la operatividad aún así de repente hay estaciones que nos quedan en un momento determinado sin una motobomba tratamos que sea el menos dinero posible hemos hecho esfuerzos importantes en el equipo de protección personal de nuestros bomberos en eso si hemos avanzado bastante porque obviamente bueno equipar a un bombero con equipo de protección personal cuesta alrededor de 15 mil dólares por cada uno entonces y con nuestras limitantes presupuestarias pues eso es más difícil pero además de las limitantes presupuestarias pues conociendo eso también estamos haciendo gestiones y vamos en curso de resultados de cooperación internacional además de obtener buscar refuerzos presupuestarios y cualquier fuente de ingreso ahorita en este momento estamos en la fase final de adjudicar la compra de cuatro motobombas nuevas ¿verdad? nuevas que casi anda por dos millones ¿verdad? las cuatro motobombas ¿verdad? pues cuesta más de medio millón de dólares cada una y vamos en la línea de renovar toda la flota vehicular de atención de emergencia principalmente motobombas ¿verdad? es un proceso que va lento pero que nos encaminamos hacia eso pero sí podemos decirlo con toda certeza nuestra población salvadoreña que tiene bomberos muy comprometidos que en estas festividades de navidad y de año nuevo pues no estarán con sus familias sino que estarán en sus estaciones para listos para atender las diferentes eventualidades que puedan presentarse y ahí pues depende de la población si la población acá está la recomendación es que como sistema nacional de protección civil como comisión intersectorial de salud estamos haciendo pues estas emergencias van a disminuir grandemente y obviamente que eso es favorable para la población porque se evita y se evita los riesgos de lesiones y también de daños a los materiales así es Mayor le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre esta situación de muchísima actualidad y también a hacer el llamado a la conciencia de los ciudadanos a que parte de la prevención de las emergencias es nuestra responsabilidad en las casas y en la forma en que nos conducimos en estas fiestas tan importantes gracias Mayor por haber estado con nosotros bueno muchas gracias a ustedes y aprovechamos para decir una feliz navidad y un próspero año nuevo a todo el estado de Canal 2 y a RSN y también a nuestras poblaciones que Dios nos bendiga a todos igual también les deseamos felices fiestas al cuerpo de bomberos y les agradecemos por esa labor que hacen cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos hasta la sala de Noticiero Hechos